¿Qué vos también te vendiste para acá? Sí, aquí ando, mira. ¿Qué tal como está? Sí, a ver. ¡Qué buena onda vos! ¿Puedo regalarme una sonrisita a la cámara? Mira, con cariño, mira. Regalarme una sonrisita. Usted también anda por aquí. ¡Qué gusto saludarlo, hombre! ¡Puchita! De verdad. Yo también, usted mire. Estoy a buscarme. Ah, ¿verdad que sí? ¿Usted también anda aquí, en los camiones? Pues... ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Calidad. Ah, la verdad que sí. Y vino Raquel a vender churray. Vos también andas aquí. ¿Vos también andas aquí? Sí, hombre. Ah, yo creíste que te ibas a quedar. Buscando camiones. ¿Vos también andas por acá? ¡Hala! Vos quedé... ¿Quién está allá suerte vos? Quedé como un tonto anoche. Sí, hombre. Yo creíste que andabas con la chirispiscuina. Sí, usted también se vino por acá. ¡Hala, gran puchita! ¿Cómo está, vos? ¡Ya, bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Voy a perdonar una preguntita. Mira, ¿cuándo te agarro para la salida? ¡Ah, mira! Pues la salida es la que quiero agarrar yo. ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Usted también se vino por acá? Sí, hombre. Aquí viendo... Yo... Yo creíste que se iba a quedar. Yo creí, hombre. De veras, asalación, tonto. ¡Ve! ¿Usted también anda por acá? Yo también. Yo creíste que se iba a quedar, hombre. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!